...de la undécima edición de la fiesta ibero-romana. En primer lugar, quiero dar las gracias a los colectivos, a las asociaciones, a los colaboradores, a los colegios también, que hacen posible que cada año celebremos estas fiestas. Pero sí quiero agradecer, y públicamente, y muy especialmente a los participantes de las fiestas, que durante todo el año se ocupan con su esfuerzo, con su talento también, por qué no decirlo, y además su cariño, se ocupan de que esto luego pueda tener un buen término, llegar al mes de mayo, y que se puedan realizar y conseguir así que cada año las fiestas sean más importantes en el panorama de recreación histórica de España, con lo que ello supone para la ciudad. Verán, este año 2024 las previsiones se han desbordado. Es verdad que todos los años hay una afluencia y hay una participación muy, muy importante, pero es verdad que tengo que dar el dato de que este año, tanto en número de actividades como en participantes en el desfile infantil o en el desfile general, en las inscripciones, pues se ha batido un récord. Esto no es mérito de nadie, es mérito precisamente de lo que se está haciendo desde hace muchos años en el Linaria. Así quiero decirles que en actividades va a haber en la programación casi 40, por cierto, casi 40, entre teatros, talleres, recreaciones, etcétera. El desfile infantil se han inscrito casi 800 niños. Es muy importante porque participan muchísimos colegios de Linares y además tenemos también que participar algún colegio de fuera de Linares y alguna guardería. Y el desfile general que ha habido entre los inscritos, la gente que va a desfilar en ese desfile general vamos a alcanzar el número aproximado de 1.400 personas, lo que es un desfile muy, muy, muy importante. Dicho eso, esos agradecimientos y dar un poco los datos de las personas inscritas y de las actividades que va a haber. Pueden ver aquí, a mi derecha, el cartel oficial de las fiestas de este año, que por primera vez este año se hizo un concurso para elegir el cartel. El jurado estaba compuesto por los distintos grupos municipales, la Federación de Vecinos, representantes de las fiestas, Asil, Cámara de Comercio y Asociación de Hosteleros, creo que no se me olvida nadie. Y, bueno, pues, se eligió, como digo, este cartel además por una gran mayoría de los que tuvimos la oportunidad de participar en esa elección. Este cartel es de un autor, Fran González se llama, yo he tenido la oportunidad de conocerlo esta mañana, hace un ratito, sin ir más lejos, y además me ha llamado la atención el que le he preguntado, porque él no es de Linares, es de Granada, vive en Granada y es de Granada, y le he preguntado que por qué, que por qué ha participado en lo del cartel y él simplemente me ha dicho que es un amante de ese mundo, ¿no?, de lo que pasaba hace más de 20 siglos por aquí, y que lo vio en redes sociales, que decidió participar y ha ganado, ¿no? Pues ya tenemos otra persona más, porque también me ha dicho que va a venir a la fiesta además con un grupo de amigos, ¿verdad? Bueno, pues, enhorabuena y, bueno, espero que a todo el mundo le guste el cartel y, como digo, este va a ser el cartel oficial de la fiesta. Como pueden ver en ese cartel, arriba pone que se van a celebrar del 15 al 19 de mayo, si bien también habrá algunas actividades el fin de semana anterior, como puedan ser los teatros o el cross o alguna otra que en la programación que le haremos llegar verán todo lo que hay en esa programación. Pero, bueno, las fiestas, como siempre, el tercer fin de semana de mayo, en este año coincide del 15 al 19 de mayo, sí diciendo que, si bien siempre se alargaban o se desarrollaban de jueves a domingo, este año, ante el gran número de actividades que los participantes han propuesto y que han sido aprobadas para que se lleven a cabo, pues, se amplía un día más ese día, llevándonos, comenzándola, ese fin de semana especial, comenzándola el miércoles, día 15 de mayo. Como ven, estoy rodeado, muy bien rodeado, además, muy bien acompañado, pues, de representantes de la fiesta, de personajes oficiales aquí, sentados conmigo, por circunstancias y mil sesenios, no nos puede acompañar, pero los demás sí están. Y, bueno, ellos son los artífices de todo lo que va a ocurrir durante estos días en la ciudad de Linares. Yo no puedo darles, porque se alargaría mucho la rueda de prensa, todas las actividades que se van a realizar, pero sí quiero citar algunas cosas. Desde la iniciación de las fiestas en la plaza del ayuntamiento, el miércoles, día 15, con el acto de iniciación de fiestas, como los cuatro elementos, el pasacalle, la entrega del bastón de mando, lógicamente, que también se va a realizar, este año también con una novedad. Y es que el bastón de mando no se va a entrenar este año a Aníbal, se va a hacer a Emilce, pues porque, bueno, porque Emilce era de aquí y porque nos parece que veo a la madre mirando a la niña y diciendo, vas a coger tú el bastón de mando. Y sí, sí, tú vas, tú y la Emilce Senior vais a recoger el bastón de mando este año, de manera que es un símbolo de que quien manda en la ciudad durante esos días pues sea Emilce. Anteriormente se había hecho con Aníbal, este año hemos decidido eso, no es ni mejor ni peor, simplemente algo que hemos pensado que estaba bien hacerlo. Voy a nombrar algunas, por decir, he dicho que el 15 de mayo, por supuesto, habrá un campamento de participantes, como ya lo hubo el año pasado, que estará situado en la Estación de Madrid, por la entrada, entrando por la puerta principal de la Estación de Madrid a la izquierda, en el mismo lugar que estaba el año pasado. El desfile infantil al que ya me he referido anteriormente, que he dicho que casi 800 niños quieren participar, si a eso unimos los acompañantes de los niños, que hay que tener cuidado de ellos, lógicamente, pues nos vamos a ir a un desfile muy importante el viernes por la mañana y que partirá también de, como el general, partirá también de la avenida para el montaje y hará un, no tan largo, pero habrá un breve itinerario por la ciudad para desembocar en el paseo o en la Estación de Madrid. Y será a partir de las diez y media de la mañana. El desfile general, que será el sábado, el 18 de mayo, en principio a las 18.45 horas será la hora más o menos en la que quedaremos también aquí para salir en marcha hacia la Plaza de Toros, porque el circo romano será también el sábado, día 18 de mayo. Respecto al circo, decir que los tickets, las entradas, se podrán adquirir desde el día de mañana. En las redes sociales, en las de fiestas de cástulos, se podrán encontrar los distintos enlaces por los que se pueden adquirir esas entradas. Y también, físicamente, desde el día viernes 3 de mayo, se podrán adquirir aquí, en el pósito, en la taquilla que tenemos en el lateral. Por decir algún acto significativo también, pues, la rendición de cástulos, que te da lugar el 19 de mayo por la tarde en la Estación de Madrid. Y también habrá, como en otros años, un campamento y mercado en el paseo. Sí quiero decir que estas actividades… Podría citar montones, pero ya le digo que vamos a pasarle la programación completa en breve, y podrán verlo todo. Sí le digo también que, bueno, lógicamente, en el centro comercial abierto tendremos los días de mercurio, además unas monedas conmemorativas. Y en los colegios lo cierto es que ya se está trabajando, se ha venido haciendo alguna cosa en algún colegio, pero también, desde ayer, personas que me acompañan y que están aquí, están visitando los distintos colegios con lo que ello supone, ¿no? Decíamos siempre, estaría bien, ¿es bueno crear canteras? Bueno, pues, de esta manera es como se crea cantera, y además los resultados se ven, porque las inscripciones este año, como he dicho, de niños para el desfile infantil, pues, han superado hasta lo que yo esperaba, ¿no? Pero, cosa que bueno, está muy bien y es genial que sea así, tiene más complicación en la organización, pero para eso estamos. Como les digo, es una programación muy, muy, muy extensa, muy variada, es divertida y además es pedagógica porque con ella, además de disfrutar en las calles de Linares, en ver esas calles de Linares convertidas o llenas de cartagineses, de romanos o de íberos, pues, vamos a poder, como digo, ¿no?, el verla, el disfrutar de toda esa ciudad con esa programación, pero es que además es pedagógico, que era lo que quería decir, porque vamos a poder saber o vamos a poder adentrarnos aún más en conocer lo que pasaba aquí, en esta tierra, hace más de veinte siglos. A ver, las fiestas ibero-romanas son unas fiestas jóvenes, todos lo sabemos, con décima edición, son once años, pero es verdad que han tomado una relevancia ya desde hace años, no este año, desde hace años vienen tomando una relevancia muy importante y son un importantísimo reclamo turístico para la ciudad. Prueba de ello, por ejemplo, citaba antes al autor, ¿no?, que viene con unos amigos, además de toda la gente que venga desde fuera. Y, por supuesto, con todas las actividades que se realizan, lo que se persigue es esa inyección económica para el comercio, para la hostelería, pero además el que la ciudad pues tenga unos días maravillosos en los que puedan disfrutar de todo el trabajo que durante todo el año hacen las personas que están detrás de mí, a mi lado, y además las que están hoy en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar, y que conforman ese número tan elevado de personas que hacen posible las fiestas. Quiero también dar las gracias a las distintas áreas del ayuntamiento que van a colaborar en el montaje de las fiestas, es decir, algunas culturas, comercio, deporte, educación, son distintas áreas las que van a participar, porque sin eso sería imposible, pues, no sé, si le hablo de talleres, podría hablar de talleres 3D de Antigua Roma, taller de escudos, taller de mosaicos romanos, taller crea tu casco, pintada loba, juego de molinos romanos, talleres isíacos, taller de creación de flechas, taller sombrero cartaginés y amuleto de tanis, taller alfabeto cartaginés. También va a haber charlas y, bueno, pues, luego las actividades que conocen ustedes, algunas nuevas, otras que se repiten a lo largo de los lugares en los que se van a desarrollar las fiestas, que, como saben, son la plaza del ayuntamiento, el paseo de Minarejo, la estación de Madrid, lógicamente, Cástulo y también la plaza de Toro. Entonces, como estoy diciendo, son muchas las actividades y, entonces, tengo que terminar como comenzaba, ¿no? Dándole las gracias a todos los participantes de las fiestas, pero sí especialmente, porque si nosotros vemos un desfile y vemos 1.400 personas, pues, genial, pero es verdad que, como en cualquier cosa, pues, hay un grupo menor, que son los que trabajan día a día durante todos los años para que todo eso se pueda conformar en ese desfile general. Entonces, de verdad, a todos muchas gracias en nombre del ayuntamiento y a todos los representantes que son los que se juntan con nosotros aquí por las noches, siempre, además. Y también, por supuesto, quiero hacerle un guiño al equipo de turismo del ayuntamiento de Linares, a todos, a Alicia, a Pepa, a Manuel Jesús, a Mari, a Marisa, a Silvia, que son las personas que se van a encargar de la organización este año. Este año no se va a contratar a nadie para la organización, sino que el equipo de turismo es quien organiza todo lo que tiene que ver con con las fiestas, al margen de todos los colaboradores que vamos a tener, porque sin ellos sería absolutamente imposible.